Al participar en los diálogos por la paz en el castillo de Chapultepec, Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia, planteó que primero debe definirse qué se quiere en materia de seguridad para construir una estrategia nacional que abata la violencia que azota al país. El militante priista también volvió a asumir la responsabilidad por el operativo en Atenco contra el Frente en Defensa de la Tierra y definió que en ese incidente sí se cometieron algunos abusos y violaciones a los derechos humanos. En su turno, el poeta y escritor Javier Sicilia recriminó de esta forma a militantes del Partido Revolucionario Institucional, que han asumido cargos públicos. Abraham Rivera, Sistema Informativo Part. Abraham Rivera, Sistema Impresionario Institucional, que corresponsalterminanteпенд�ente,ylebre여.